Soledad y Aislamiento ¿Alguna vez has sentido que el mundo continúa su rutina día tras día, pero que a ti te han dejado afuera? Tal vez te haya sucedido que tus hijos ya han crecido, se han ido para comenzar sus vidas de adultos y tú de repente te has encontrado con el nido vacío y sin nada que hacer. O tal vez tu mejor amiga se ha mudado muy lejos de tu casa y te has convencido de que eso ha sido el fin de la relación que tenías con ella. O tal vez a la hora de almorzar todo el mundo sale de la oficina para comer algo y nadie te ha pedido que vayan juntos. O has llegado al final de una relación de pareja y tu vida te muestra solo un enorme vacío. O tal vez ese enorme vacío se haya producido porque nunca has tenido una pareja que te ame. Estoy seguro que lo que te voy a decir es tan terrible como lo que significa, pero muchas personas adultas pasan días y días sin tener contacto con ningún ser humano. Por supuesto que en la calle ven mucha gente y cuando van en tren, subte o colectivo mucha gente los empuja y choca, pero tú sabes bien que todos esos son solo contactos anónimos. Si buscamos la definición de aislamiento podemos encontrar que se trata de una situación en la cual nos sentimos separados de los demás. Es decir que no es necesario encontrarse en la isla de Robinson Crusoe para sentirse solo y aislado. ¿Es la soledad un sinónimo de aislamiento? En realidad existen muchos factores que pueden hacer que una persona se sienta sola. Existen factores de índole social y también factores psicológicos como la depresión. Esto significa que podemos sentirnos que estamos solos aun cuando nos encontremos en el medio de una multitud y este puede ser un sentimiento momentáneo o permanente. Querer estar solo es muy diferente de sentirse solo. Si preguntáramos si la soledad y el aislamiento reducen la calidad de vida de una persona, la respuesta seguramente sería que sí. Y estudios realizados en la Universidad de Jóvenes de Brigham han descubierto que la falta de contacto humano produce un riesgo de mortalidad semejante al que produce la obesidad. Es decir, que el aislamiento es factor de riesgo para nuestra salud, ya que puede alterar el sueño, subir la presión arterial, exacerbar la depresión, aumentar nuestros niveles de estrés, disminuir nuestra resistencia a las infecciones, incrementar los malos hábitos de consumo, como fumar y tomar bebidas alcohólicas. En los niños, la falta de contacto social se ha asociado directamente a diversas formas de conducta antisociales y destructivas que pueden producir impacto en su capacidad de aprendizaje y memoria. Y si nos fijamos en la tendencia social, nos encontramos con que la cantidad de personas solitarias está creciendo y puede llegar a conducirnos a una verdadera epidemia de gente que se siente sola. ¿Cómo puede ayudarte la hipnosis? Por medio de una terapia de trance se pueden alcanzar varios objetivos que te ayudarán a liberarte de los sentimientos de soledad. Uno, yo quiero ayudarte. Si decides aceptar que yo te ayude con una terapia con hipnosis, podrás descubrir desde la primera entrevista que tu vida y tu felicidad son importantes para mí. Dos, mejorar lo que piensas de ti misma. Aprenderás a detectar los pensamientos negativos sobre ti y también aprenderás a evitar la generalización de las experiencias negativas. Tres, tener otra visión de la vida. La terapia de trance te ayudará a centrarte en el logro de objetivos que te permitan disfrutar de tu vida. Cuatro, evitar las comparaciones. Cuando aprendemos a aceptarnos como somos sin compararnos con los demás, eso nos lleva a sentirnos mejor. Cinco, terminar con la autoexigencia. Nadie puede tener todo lo que desea, pero podemos aprender a disfrutar de lo que tenemos. Seis, la relajación completa. Tú puedes aprender a relajarte fácil, rápida y completamente y de esta forma lograrás experimentar una absoluta calma y serenidad. ¿Cómo funciona la terapia de hipnosis? Todos los sentimientos de soledad se pueden superar gradualmente con la ayuda de la hipnoterapia y el tiempo que tardan los tratamientos con hipnosis depende de cada persona. Cada sesión de hipnosis dura una hora y la frecuencia con la cual deben tomarse puede ser de una vez por semana o una vez cada 15 días. En todos los casos, se le obsequia al consultante UCD de reprogramación mental subliminal relacionado con el tema de su consulta para que consiga resultados más rápidamente. La hipnosis puede ayudarte a conseguir lo que deseas. Escríbeme a mi WhatsApp para pedir turno más 54 11 40 93 40 42 Si te ha gustado este video, dale un me gusta y compártelo con tus conocidos. Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi ¡Gracias! ¡Gracias!